¡Hola, buenos días! Estamos con Miguel González. Miguel, ¿cómo estamos? ¡Fenomenal! Bienvenido. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... ¡Estamos listos Miguel a disfrutarlo! ¡Miguel! ¿Cómo estamos Miguel? ¡Esto es una locura! ¡Miguel! 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 ¿Es un techo rojo o un poco? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ole, ole! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡A pronto! ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¡Exacto! ¡Miguel! 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 ¡Miguel!